En Club Mundo Drama, ya te espera nuestro contenido más exclusivo. ¿Aún no eres miembro? Solo debes ingresar a nuestro canal de YouTube, tocar el botón unirse, se abrirá la ventana donde encontrarás toda la info. Luego completas los datos para el pago y automáticamente entenderás por qué este club te trae más. ¿Qué tal si vamos al hospital? Mamá podría haber regresado allí. Grace, no, yo la encontraré. Descansa un poco. Edward, no voy a poder descansar hasta que esté segura de que mi madre está a salvo. Responder llamada. Hola, Chari, ¿qué sucede? Grace, encontré a mamá. Vamos en camino para allá. Grace, mi madre está dormida. Ha sido un día largo, vamos a permitirle dormir. Puedes visitarla mañana. Grace, ¿me escuchas? Puedes venir a visitarla si así deseas, Grace. A pesar de nuestras diferencias, Marisa sigue siendo nuestra madre, Grace. ¿Está bien? Grace, ¿qué le pasó a Chari? ¿Por qué ahora es tan amable? No lo sé. Realmente espero que haya cambiado. Pero lo más importante es que Chari la encontró y está a salvo. Traeré a mi madre a casa a primera hora mañana. ¡Gracias! 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 Madre, madre. ¿Qué? Madre, Grace me aló el cabello. Madre, ella quiere alejarme de ti, pero yo me negué. Quiero cuidarte, quiero que te quedes conmigo, madre. ¿Recuerdas que te salvé? ¿Recuerdas que te salvé anoche, madre? Tú me salvaste. Sí, madre. Te salvé, madre. Grace quiere alejarte de mí, pero te prometo que te protegeré. Madre, te protegeré. No dejaré que te aleje de mí. No dejaré que te aleje de mí. Puedes ver que ella me está lastimando. Tú no eres diferente de mí, madre. No dejaré que te lastime. Ella es una persona malvada. Ella es mala. Deberías quedarte conmigo, madre, para que Grace no pueda lastimarte, para que no pueda separarnos, para que ella no te separe de mí. Quédate conmigo, madre. No llores, no llores. No llores. Madre, Grace me está lastimando. Por favor. Mamá. 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 Mamá, soy yo. Soy Grace, mamá. ¿Grace? Sí, mamá. Ven conmigo. Madre, vamos a casa juntas, ¿sí? No, yo no quiero. ¡No! ¡No voy contigo! ¡No, no quiero! ¡Mamá! ¡No me gusta! ¡Mamá! 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 ¿Qué te sucede? ¿Por qué no quieres venir conmigo? ¡No, mamá, por favor, dime! ¡Que te sucede, mamá! ¡Mamá! ¡No, no quiero ir! ¡Mamá! ¡Mamá, me gusta! ¡No! ¡No! ¡Grace! ¡Grace! ¡Grace, por favor! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Suéltala! ¡Chari, ¿qué le hiciste? ¡No hice nada! ¡Acabo de llegar y ella se ateró! ¡Ya basta, madre! ¡Ya, tranquila! ¡Chari, hablemos afuera! No me gusta ella. ¡Chari, ven conmigo! ¡Quédate aquí, madre! ¡Vamos a hablar! ¡Quédate aquí! ¡Ya regreso! ¡Ya regreso, madre! ¡Chari! ¡Ya regreso! ¡Ven aquí, Chari! ¡Suéltame! ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste a mamá? ¿Por qué de pronto me tiene miedo? Bueno, ¿cómo te sientes ahora al ser rechazada por mi madre? ¿Recuerdas que hiciste lo mismo conmigo, Grace? Siempre estabas manipulando a mamá para que me regañara y se pusiera de tu lado. ¿Te aprovechaste de su enfermedad para poder vengarte de mí? ¿Cómo se te ocurre? No me importa lo que digas, Grace. No puedes ocultar el hecho de que mamá ya no te ama. No tienes nada de que enorgullecerte esta vez. Ya no tienes familia. Estás sola, Grace. Tus pensamientos malos son gracias a William. No sabes diferenciar entre bien y mal. Sí, pero aquí están los ganadores. Mientras que tú y tu novio son los perdedores. Chari, ¿te quieres callar? ¿Por qué? ¿La verdad duele? ¿Ah? ¿Que ambos sean perdedores? Perdedores, perdedores, perdedores. Solo un grupo de perdedores. Bien celebra tu victoria, Chari, pero no dejaré que te salgas con la tuya. Tienes suerte de que mi preocupación sea mi madre. Pero recuerda mis palabras. Haré todo lo posible por recuperarla. Y que ustedes paguen por todos sus crímenes. Veremos entonces si vas a llamarme perdedora cuando ambos estén en la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que mi madre no está en su sano juicio. Pero me duele. Es la primera vez que ella me rechaza. Grace, ella no te rechazaría si estuviera bien. Chari solo intenta manipularla. Es por eso que estoy más preocupada por ella. Edward, mientras mamá esté en sus manos, no tenemos idea de qué le está sucediendo. William y Chari pueden manipular a mamá con ideas falsas. Ella podría sentirse más confundida y enfermarse. No, yo sé que lo que ellos quieren es vengarse de ti. Exactamente por eso estoy enojada con Chari. Ella nunca se cansa de darme problemas. Ella me ha puesto en entredicho con mi madre. Grace, debes tener en cuenta que harán todo lo posible para derrotarnos. Tienes razón. Podrían tener la ventaja en este momento, pero pronto ambos irán a la cárcel y recuperaremos a Marisa. Confía en mí. Te lo prometo. Madre, ve a la cama ahora. Vamos. Ven, vamos. No, no quiero dormir. Grace podría secuestrarme. Madre, Grace se fue. Mientras yo esté aquí, voy a protegerte. Voy a cuidarte, madre. Yo soy tu hija buena, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes, mamá? Yo soy la que te ama. Y no, Grace. Ve a dormir ahora. Duerme ahora, madre. Duerme. Duerme. ¿Recuerdas cómo tu hermana nos amenazó antes? Ella se cree muy inteligente. Pero es puro alardeo. Sí, tu hermana es realmente inteligente. Ella continuará presentando cargos contra nosotros, especialmente contra ti. Bueno, me emocioné durante las audiencias, pero no volverá a suceder. No quiero que perdamos, William. Si pudiéramos encontrar una manera de que abandonara el caso. Déjame encargarme de eso. Tengo un plan. Realmente escuchas todo lo que digo, Chary. Me serás muy útil para vengarme de lo que ella me hizo. ¡Gracias! 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 Chari Al fin ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está mamá? Por eso estoy aquí, Grace Quiero hablar sobre mamá Chari, ¿qué buscas esta vez? Por el tono de tu voz Y por cómo entras a mi casa Sé que estás tramando algo Estás en lo cierto Es un simple favor ¿Todavía quieres ver a mamá, Grace? ¿Por qué? ¿Qué es lo que deseas a cambio? Retira la denuncia De ninguna manera Chari, no lo haré ¿Estás segura? ¿Segura? Si no me haces este favor Me aseguraré de mantener a tu madre Alejada de ti Y nunca más Volverás a verla en tu vida, Grace No puedes retener a mi madre Voy a demandarte ¿En serio? No puedes presentar cargos en mi contra Ya que yo soy su hija Y no existe una ley Que prohíba que una hija Cuide a su madre, Grace Puede que no sea abogado Pero hago mis investigaciones ¿Sabes? Entonces, Grace Voy a pedírtelo una última vez Abandona El caso Pues voy a terminar Lo que ya empecé La batalla continúa De acuerdo Tomaste tu decisión Espero que no te arrepientas ¿Chari? ¿Chari? Madre, vamos Date prisa Vamos, madre Tenemos que irnos de este lugar ¿A dónde vamos, hija? Madre Le enseñaré una lección Muy inteligente a tu hija Grace seguro piensa Que solo estoy alardeando Pero Vamos a ver Cómo lo tomará Cuando descubra Que has dejado este lugar Vamos a ver Cómo poco a poco Se va volviendo loca Bueno ¿Entiendes Por qué estamos haciendo esto? Vamos, ahora Ven conmigo, madre Vamos, madre Ven por aquí Ven conmigo Vamos, apresúrate Ven, ven Ven Apresúrate Vamos, vamos Apresúrate, vamos Ven, ven Date prisa, madre Vamos Vamos Sí Vamos ¿Mamá? ¿Mamá? Chari ¿Adónde llevas a mamá? ¿Chari? Grace Muévete Quítate del camino ¿Chari ¿Te llevarás a mamá? Tendrás que atropellarme primero No dejaré que la apartes de mí Por Dios ¿Acaso te quieres morir, ah? Chari Chari Hay alguien frente La vas a atropellar Pero mamá Debo hacer esto Dijiste que no quieres que te deje Te dije que me ocuparé de ti, ¿verdad? Chari Chari, por favor No nos dejes No nos dejes No, por favor No lo hagas Chari Chari, por favor No Chari Suéltame No lo hagas Chari Por favor Déjame ir Chari No Por favor, Chari No te vayas Chari No, Chari Por favor Por favor Chari Qué bueno ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué ustedes están juntos? Pensé que alguien me estaba siguiendo Y luego ¿Qué vas a decir esta vez? ¿Que William te atacará? ¿Qué sigue? ¿Que él te está acosando? ¿Y entonces qué? ¿Que él te violó? ¿Que él te quiere muerta? Ya es suficiente No tienes que recordármelo No Estás haciéndote la víctima de nuevo Esto no se detendrá Actúas como si te hubiesen violado ayer Ya es suficiente ¿Por qué no te vas ahora mismo? Largo Salgan de aquí todos ustedes Salgan Largo ¡Chari! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Cálmate! ¡Largo! ¡Chari! ¡No! Cuidado, Grace Bien, dejaremos tu casa Para poner fin a tu crueldad Si eso es lo que quieres Sal de aquí ¡Sal de mi vida! No deseo verte nunca más Solo puedo desear Que desaparezcas de mi vida Especialmente en tú ¡Sal! Madre, Grace va a lastimarnos Si te bajas del auto ¿Ah? Así que quédate aquí No te dejaré, madre Quédate aquí ¡Te dije! ¡Te dije que te movieras! ¿Qué crees que haces? Mamá está enferma No debería estar bajo situaciones de estrés No me importa Muévete Ella no te necesita Y tampoco te quiero en mi vida No me moveré de aquí No me importa lo que quieras Te mueves o voy a atropellarte, Grace ¡Chari! ¡No dejaré que te lleves a mi mamá! ¡Suéltame! ¡Vaya, Chari! ¡Vaya! ¡Muévete de aquí! ¡Tú! ¡Chari, no! Quiero verte fuera de nuestras vidas Así William y yo finalmente podremos vivir en paz Mi mamá será toda mía También puedo ser una buena hija para ella Esto no está bien Estás robándote a tu propia madre ¡Ya cállate! ¡Chari! ¡Ya basta! ¿Chari? 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Madre, quédate dentro del auto Mira, Grace quiere hacerte daño ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! ¡Para! ¡Nunca podrás volver a llevártela Porque ella no te ama! ¿Lo entiendes? ¡Ella no te ama! ¡Soy su única hija ahora! ¡Mamá, soy yo! ¡Gracie! ¡Soy yo! ¡Gracie! ¿No me recuerdas? ¡Gracie! ¡Mamá, mamá! ¡Soy yo! ¡Ella es mala! ¡Eso es correcto, madre! ¡Ella es una mala persona! ¡Te he hablado de ella antes! ¡Regresa dentro del auto, madre! ¡Por favor! ¡Mamá, no le hagas caso! ¡Mamá, por favor! ¡Gracie! ¡Te dije que pararas! ¡Ella no te ama! ¡Soy la única hija quien ama! ¡Ella no te necesita! ¡Mamá, por favor, ven conmigo, mamá! ¡Por favor! ¡Madre! ¡Allí está Nina! ¡Sí! ¡Entra! ¡Vamos, madre! ¡Nina! ¡Nina! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Nina! 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 ¡Sí, es Nina! ¡Nina! ¡Eres tan mala! ¡Incluso usaste a Nina! ¡Tú eres la malvada! ¡Hasta ahora no has abandonado el caso! ¡Sigues presentando cargos contra William! ¿Cómo te atreves a arruinar nuestras vidas? ¡Eres un imbécil! ¡Chari, ¿cuándo vas a despertar por fin? ¿Hasta cuándo vas a permitir que William te manipule? ¡Seguirá siendo una pesadilla en la vida de nuestra familia, Chari! ¡Usaste a mi madre para vengarte de mí! ¿De verdad crees que me detendré? ¡Te haré la vida imposible hasta que me traten con justicia, Grace! ¡Sobrepasas cualquier límite! ¡No te voy a permitir! ¡Fuera! ¡Es suficiente! ¡No! ¡Basta! ¡Suéltala! ¡Vas a jugar por todo lo que has hecho, Chari! ¡Te lo juro! ¡Has ido demasiado lejos! ¡Cuándo te detendrás! ¡Me violaste! ¡Me quedé ciega por tu culpa! ¡Has arruinado mi vida y la de mi familia! ¿William? ¡Te lo hiciste a mi cara! Puedo oler tu miedo, William. Ya no te tengo miedo. Eres tú quien debe temer ahora. ¡Mira lo que me hizo tu novia! ¿Cómo te atreves a acusarme? ¿Es lo que les dices a nuestros padres? No funcionará conmigo. De ningún modo, yo sé la verdad. He sido testigo de todo, William. ¿Ese es el único daño que Grace te ha hecho? No es nada comparado con el daño que le has hecho a ella. ¿Prefieres ponerte del lado de esa mujer sobre mí? ¡Soy tu hermano, Edward! Pues desearía no tener ningún hermano. ¡Gracias! ¡Déjame! ¡Suéltala, vamos! ¡Suéltame! ¿Quieres que me quede ciega también? ¿Quieres que sea igual de miserable que tú? ¡Has estado ciega por mucho tiempo! Desde que eras pequeña has sido muy egoísta, Chari. ¿Qué deseas que pase, ah? ¿Tú quieres asesinarme? ¿Ah? ¿Prefieres estar con ese hombre para hacerme sufrir? ¡Quiero que dejes de hostigar a William! ¡Quiero que dejes de hostigarnos, Grace! ¡Desearía que sufrieras para que podamos ser felices a cambio! ¡Quieres matar a William, ¿verdad? ¡Quieres hacerlo! ¡Tú deberías estar en la cárcel! ¡No! ¡Él debería ser el que sufra! ¡Y tú deberías dejar de manipular a mamá! ¡Ten piedad de ella! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, lo siento! ¡Madre! ¡Mamá, vamos! ¡Por favor! ¡Vamos, mamá! ¡Madre, no te vayas con ella! ¡Madre, ven conmigo! ¡Quita tus manos de mi mamá! ¡Mamá, es mía! ¡Chari! ¡Va! ¡Suficiente! ¿Por qué ustedes están luchando? ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué se niegan a detenerse? ¡Desearía! ¡Desearía que murieras ahora mismo! ¡Ojalá dejaras de hostigarnos a mí y a William! ¡Quiero que te vayas lejos de mí y de mi madre! ¡Chari, detente! ¡Suelta eso! ¡No! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Quiero que mueras! ¡No! ¡No! ¡Quiero que mueras, Grace! ¡Arrástrate! ¡Face! ¡Vamos, arrástrate! ¡Arrástrate! ¡Face! ¡Si pudieras verte ahora! ¡No eres nada comparada conmigo! ¡Nada! ¡Arrástrate! ¡Gracias! ¡Suficiente! ¡Ya basta, Chari! ¡Ya basta, Chari! ¡Ya basta, Chari! ¡Retira lo que dijiste! ¡No lo haré! Soy consciente de que somos hermanos, pero es solo una definición. Cambiaría mis genes si es la única forma de cortar nuestros vínculos. ¡Qué estúpido eres! ¡Edward! ¡William! ¡¿Qué significa esto?! ¡Paren! ¡Edward William! ¡Deténganse! 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 ¡Edward! ¡Edward, suelta a tu hermano! ¡Suelta a tu hermano! ¿Por qué me detienen a mí? ¿Sabes que tu hermano casi fue asesinado y ahora lo estás lastimando? Por favor, muéstrale algo de compasión. ¿Sientes pena por él, mamá? ¿Y qué hay de sus víctimas? ¡Una es Grace! ¿Por qué sigues creyendo que tu hermano es un criminal? ¡William es inocente! Mamá, no pelearé por defender esa inocencia sin pruebas. Sé que es difícil de creer, pero William es una persona malvada. Él ha hecho cosas graves. ¿Y lo compadeces? ¿Cómo rayos puedes compadecerlo? ¡Está loco, mamá! ¡Para! ¡Cállate! ¡Para! ¡Espera! ¡Para! ¡Es un violador! ¡Cállate! ¡Acusas a William sin pruebas! ¡No tengo un hijo violador! ¡Así que es mejor que te calles! ¡Cállate, hombre! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquilo. ¡Paren esto, Chari! ¡Deja de lastimar a tu hermana! ¡La has lastimado tanto, Chari! ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi niña! ¡Gracias! 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 ¿Has vuelto a la normalidad? ¿Ah? Una vez más eres una buena para nada, madre. Ojalá nunca recuperes tus sentidos. ¿Cómo te atreves a insultar a mamá? Seis, ya es suficiente. ¿Por qué? Es verdad. Ojalá nunca se recupere. De esa forma, no tendré que sentir que su hija mayor es más importante para ella que yo. Mi hermana sigue arruinando mi vida. Madre, nunca me amaste. Grace es como tú, ella es mala. Nunca se preocupó por mí. Y tú no eres diferente a ella. Malagradecida. Malagradecida. Por Dios, eres tan malagradecida, Chari. ¿Mamá? ¡Chari! ¡Chari, eres tan malvada! Tú eres la única egoísta aquí. Nunca te preocupaste por nuestra familia. Madre, vamos. Vámonos ahora. Tienes razón, Chari. Ojalá nunca volviera a la realidad. Porque ahora recuerdo cómo nos trataste. Todo vuelve. Siempre me dices que Grace es mi favorita y me preocupo más por ella. Pero estás... Estás equivocada. Estás muy equivocada. Tú nos trataste mal. Y cuando más te necesitábamos, nos abandonaste. Nos dejaste solas. Has sido mala, Chari. Adelante, madre. ¡Niégalo! Nunca me amaste. Ni desde el principio. Nos estabas alejando, Chari. No entiendo por qué nos odias tanto. ¿Por qué siempre sientes que te trato injustamente? Soy madre de tres. Las traté a todas por igual porque vinieron de mi vientre. Tú eres mi hija y también te amo. Amo a todas mis hijas. Más que a nada en el mundo. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué nos desprecias tanto? ¿Por qué me desprecias a mí? ¿Dónde me equivoqué, Chari? ¿Por qué? Madre, ya basta. Vámonos a casa. Adelante. Adelante. Quédate con ella. ¡Todos ustedes están en mi contra! ¡Vete! ¡Quédate con ella! ¿Eres realmente insensible, Chari? No deberías lastimar a mamá de este modo. ¿Qué deseas que suceda? ¿Quieres que se enferme y se traumatice? Tienes un problema de actitud, Chari. Tú eres algo más. Traté de entenderte. Todas tratamos de ser siempre pacientes contigo. Pero esto, esto ha ido demasiado lejos. ¿Bien? Si tú deseas estar con William, está bien. Eso nos ha causado sufrimiento. ¡Estás torturando a tu hermana! ¡Mamá! ¡Estás torturando a Grace por ese hombre! ¡Bien! ¡Mamá! Si prefieres ponerte de su lado, que así sea. Si prefieres, únete a él en la cárcel. ¡Bien! Dios se encargará del resto. Dios será el encargado de castigarte. Mamá, vámonos a casa. Vamos a casa. Vamos. Dios se encargará del resto. ¡Esto es tu culpa! Si no hubieras dejado a Grace, esto no le hubiera pasado a ella. ¡Eso es su culpa! ¡Es tu culpa! ¡Mamá! ¡Oh, mamá! ¡Te dije que cuidaras a tu hermana! ¡Pero no escuchaste! ¡No me escuchaste! ¡Aún así saliste de la casa! Si te hubieses quedado aquí, Grace podría haber evitado el aborto. ¡No le hubiese pasado nada! ¡Eres la culpable! ¡Tú tienes la culpa! ¡Chari! ¡Estás en el velorio de tu padre! ¡Respeta a Grace! ¡Ella sigue siendo tu hermana! ¡Siempre piensas en Grace! ¡La quieres más a ella! ¡No te acerques a Nina! ¡Esto es tu culpa, Chari! ¡Madre! ¡Eso no es verdad! ¡Si no nos hubieras echado de la casa, Nina aún estuviera viva! ¡Esto es todo culpa tuya, Chari! ¡Eso es tu culpa! ¡Mamá! ¡Es tu culpa! ¡Dije que no te acerques! ¡No te acerques a nosotros! ¡No te acerques a nosotros! ¡Mamá! ¡Madre! ¡Deja de lastimar a tu hermana! ¡Te has lastimado tanto, Chari! ¡Es suficiente! ¡No sigas, por favor! ¡Grace! ¡Grace! ¡No se acerques a nosotros! ¡No! 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 ¿Chari? 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 ¿Qué sucede? ¡Chari! ¡Chari! ¡Estoy tan cansada, William! ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada de pelear y de estar sola! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Chari, deja de decir eso! ¡No te rindas! ¡Mamá, una vez más tomó el lado de Grace! ¡William, lo intenté! ¡Intenté que mi madre me amara, pero Grace la alejó de mí! Grace quiere que te des por vencida, ¿lo entiendes? ¡Incluso Edward habla mal de mí, a mis padres! ¡También estoy asustado como tú! ¡Ellos son abogados! ¿Qué pasa si ganan el caso? ¿Qué pasa si voy a la cárcel? ¿No lo entiendes? ¡No! ¡No, William! ¡No voy a permitir que vayas a la cárcel! ¡William, no puedes dejarme sola! Bebé... Beliari... No voy a renunciar, eso es lo que puedo prometerte, pero necesito que hagas lo mismo. Solo nos tenemos el uno al otro, Chari. Nos tenemos el uno al otro. No vayas a renunciar a mí. Tienes razón. Somos solo nosotros dos. No me daré por vencida ahora. No dejaré que ella te envíe a la cárcel. Deberían... ser ellos... los que vayan a la cárcel. ¡Ellos te engañaron! Intentaron matarte. No podrán encontrar ninguna evidencia en tu contra. No nos dejaremos derrotar. No hay cosas... No hay cosas así. ¡Suscríbete al canal! La enfermera y la atenderá en todo lo que necesite. Quiero descansar por ahora. No dormí lo suficiente anoche. Estaba preocupada por tu hermana. Adelante, madre. Duerme un poco. Por favor, cuida bien a mamá. Vamos, tenga cuidado. No puedo creer que Chari finalmente se volvió loca. ¿Usar a Marisa para vengarse de ti? ¿Por qué no puede ver el lado malo de William? Creo que ella es la enferma aquí. Siento rabia y lástima al mismo tiempo por Chari. Intenté todo para convencerla de que dejara a William, pero... Ella no escucha. Espero que despierte pronto, antes que sea tarde. Responder llamada. ¿Hola, Joel? Hay una orden de registro para la casa de William. Su verdadera personalidad ahora estará expuesta al público y Chari podrá verlo. No dejaré que te envíen a la cárcel. Nunca podrán encontrar ninguna evidencia en tu contra. ¿Pudiste dormir bien, William? ¿Por qué me ataron? No queremos lastimarte, solo queremos hacerte unas preguntas. ¿Por qué mataste a esas mujeres, William? No las maté. No sé nada de lo que dices. Dime cómo las asesinaste. ¿Las violaste también, así como hiciste conmigo? Dímelo. ¿Las drogaste? ¿Dónde las violaste, William? ¿En el mismo edificio que a mí? No sé de lo que hablas, Grace. ¿Mataste a tus víctimas para silenciarlas? ¿Para no dejar rastro de los crímenes del mismo modo en que intentaste matarme? ¿Lanzaste mi cuerpo al río para no dejar evidencia? ¡Tuve suerte de sobrevivir! ¿Pero qué hay de ellas? ¡Estaban totalmente indefensas, William! No sé nada de lo que dices. ¿Escuchaste? Cuidado. ¿Es arriba? Señor, en el ático hay un congelador que contiene los cadáveres. ¡Venga! Sí. Vamos. Suban. Aquí. Este es... Grace está vacío. ¡No! ¡No! ¡Los cuerpos estaban allí! ¿Cómo podrían desaparecer los cuerpos de aquí, Edward? ¡Eran nuestra evidencia contra William! ¡No hay nada que buscar aquí! 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 Gracias.